bueno aquí de nuevo ya llegamos al sitio entonces ya estoy abajo y bueno quiero que observen este paisaje tan espectacular en la argentina estamos como a una hora de buenos aires y bueno muy bien bueno entonces muy buenos días con en el episodio de hoy vamos a hablar del mejor regalo estamos cerca a una época de regalos de muchos regalos que es la navidad y recién pasamos una de las épocas más celebradas que es el día de acción de gracias en los eeuu donde también se dan muchos regalos pero nos hemos acostumbrado a y no quiero decir que se esté mal dar regalos a dar cosas materiales que está bien si es como económicamente estás bien para poder dar eso a las personas que más estima si quieres pero también en este viaje con los chicos he aprendido algo importante que es que el mejor regalo es algo que tal vez no lo habías pensado quiero que pienses en este momento las personas con las cuales has compartido un tiempo esas personas que le han dedicado un poco de su tiempo en ti que le han dedicado atención a lo que haces sobre todas las personas que te han escuchado cuando hizo sobre todo en los peores momentos cuando te has sentido derrotado cuando estás en la inmunda como decimos en colombia recuerdas eso verdad de esos momentos que te que pasaba con esa persona esa persona que dedicaba algo a ti y tú sentías que realmente estabas haciendo y estabas recibiendo el mejor regalo y eso se llama el tiempo el tiempo que tú compartes con las personas es el mejor regalo tal vez esas personas no lo saben que están dando pero una vez que pasa porque el tiempo se gasta y nunca se puede recuperar las cosas materiales como el dinero vienen y se van el dinero puede llegar y puede irse pero el tiempo una vez que se gasta jamás es recuperado qué cosa recuerdas de tus profesores de tus entrenadores de tus padres de tu mamá y tu papá de tus hermanos de esas personas que estuvieron contigo escuchándote y que ahora ya no están contigo esas personas que convivieron contigo así que yo creo y firmemente que el mejor regalo es realmente el tiempo es el tiempo con el que pasas con los demás y hoy quiero extender está este llamado de que en la época de navidad y sobre todo pues está bien que no quiere decir que no debemos regalos de navidad sí pero piensa que lo mejor que puedes dar a tus hijos a tus amigos a tus padres es un poco de tiempo dedicarles un poco a ellos escúchalo sobre todo no se trata de gastar dinero sino escucharlos acompañar vivir una experiencia con ellos con eso te dejo esta vez más cortico con este hermoso paisaje de buenos aires y que tengan un buen día chau